Al menos 2.200 deportistas de los distintos planteles educativos de los 23 municipios del suroeste antioqueño participaron de los Juegos Intercolegiados, evento deportivo al que Urrao asistió con una nutrida delegación. Desde el 31 de julio hasta el 4 de agosto estaremos en el zonal del suroeste de Juegos Intercolegiados y Escolares. Vamos allí no solamente con la disciplina de atletismo que llamamos lanzadores, corredores y saltadores sino que nos acompañan también las disciplinas de voleibol, patinaje, natación, tenis de mesa, ajedrez, fútbol femenino, fútbol de salón y voleibol. Estos jóvenes apenas empiezan a descubrir su amor y pasión por el deporte y a comprender que las victorias se logran cuando desde lo individual se cosecha el éxito colectivo el mismo que cada día trae nuevas metas. Los clasificados en categoría juvenil irían a la final departamental en el municipio de Ericó los que clasifican en categoría prejuvenil van a la final departamental en el municipio de Bello y quienes ganen en infantil irán a la final departamental en el municipio de Marinilla todo eso a partir del 15 de agosto. Urrao vuelve a ser protagonista. Las distintas comunidades educativas han trabajado para fortalecer el deporte y lograr en cada competencia y actividad deportiva mayores logros y más importante aún espacios de desarrollo integral para los estudiantes.